¿Qué es el progreso de la industria y el transporte? Vivimos en el siglo XXI, una etapa de importante desarrollo tecnológico y de infinitas posibilidades. Sin embargo, el progreso presenta tanto ventajas como desventajas. El rápido desarrollo de todos los sectores de la industria y del transporte tiene un efecto negativo en el planeta. La cantidad de nutrientes presentes en los alimentos ha disminuido notablemente, haciendo incluso su consumo potencialmente peligroso para la salud. Además, el agua potable ya no es más que un cóctel de cloro y otras impurezas. ¿Cómo afecta a nuestro organismo la situación ecológica? Diariamente nuestro organismo puede ser atacado por virus y bacterias. Ni siquiera una persona con un sistema inmunológico fuerte está protegida contra los ataques de bacterias, virus, elmintos y hongos. ¿Se lo imagina? En su cuerpo pueden vivir hasta 150 tipos de parásitos diferentes, que cada segundo liberan toxinas que empeoran su salud, afectan al sistema inmunológico y provocan diferentes tipos de alergias. La presencia de impurezas repercute de forma negativa y es la causa de un cansancio continuo, pérdida de productividad, dolores de cabeza, catarros y constantes resfriados. Con el tiempo ha surgido la necesidad de crear tecnologías que podrían ayudar al organismo a combatir y resistir estos efectos negativos. Business Process Technologies es una empresa innovadora en constante crecimiento, que se dedica a la comercialización de productos de alta tecnología, que mejoran la calidad de vida de las personas de todo el mundo. El sistema Wellness es un producto desarrollado exclusivamente para Business Process Technologies y el resultado de muchos años de investigaciones científicas. El complejo está compuesto del dispositivo Life Balance y de la clínica web Life Expert. El método actual en el que se basa el funcionamiento del complejo fue desarrollado a principios del siglo XX. En 1920, el científico Royal Raymond Rife fue el inventor del primer microscopio universal de luz ultravioleta y micromanipulador. Con la ayuda de estos sofisticados aparatos, Rife fue el primero en ver los patógenos. Rife identificó meticulosamente la frecuencia de cada microbio utilizando las propiedades del corte espectral. Después sometió los patógenos a su propia frecuencia y de esta manera consiguió el efecto de resonancia. La resonancia aumentaba las oscilaciones como dos olas que chocan en el océano. De este modo, el científico multiplicó sus frecuencias naturales hasta que los virus estallaran. Todo esto sin causar ningún daño a otros tejidos u órganos. Estas frecuencias únicas de sonidos que destruyen patógenos fueron llamadas tasas de oscilación mortal. Estos principios sirvieron de fundamento para el desarrollo y funcionamiento del dispositivo Life Balance y el dispositivo para el diagnóstico exprés y creación de complejos Life Expert. El dispositivo portátil para wellness Life Balance está desarrollado para combatir los patógenos, desintoxicar el organismo y es adecuado para la prevención de muchas enfermedades. Los patógenos presentes en nuestro cuerpo se someten a las ondas electromagnéticas emitidas por Life Balance, cuya frecuencia coincide con las frecuencias naturales de estos microorganismos y los destruye, aumentando estas oscilaciones. La eficacia del dispositivo es perfectamente visible utilizando un microscopio de campo oscuro. Hemos colocado una muestra de la bacteria de paramecio bajo el microscopio y hemos iniciado el programa del dispositivo. Como ve, el funcionamiento del programa produce el efecto de resonancia y rompe la membrana. Pero lo más importante es que estas ondas electromagnéticas son totalmente inocuas para el organismo humano, puesto que las frecuencias de la actividad de los parásitos y las del organismo no se cruzan. El dispositivo Life Balance es totalmente seguro y su funcionamiento afecta solamente a los parásitos, por lo que la edad no se considera un impedimento para su uso. El dispositivo Life Balance tiene 71 programas básicos integrados y funciones para poder programar sus propios complejos wellness. El dispositivo funciona junto con la clínica web Life Expert, con la que podrá Realizar el diagnóstico y recibir la información sobre el estado funcional de 47 órganos y sistemas principales del organismo. Elegir los fármacos más adecuados para el organismo. Detectar intolerancias alimentarias sin tener que consumir para ello el alimento y, en función de los resultados del diagnóstico, elegir alimentos, fármacos, perfumes, cosméticos, suplementos alimentarios y muchos otros productos. Controlar la eficacia de fármacos y otros productos. Elaborar complejos personalizados y así actualizar y mejorar el dispositivo Life Balance. El funcionamiento del dispositivo se basa en medir la resistencia eléctrica de la piel usando electrodos especiales. Todo lo que tiene que hacer es colocar los electrodos en la parte frontal de la cabeza, en las palmas de las manos y de los pies. En un minuto, el dispositivo Life Expert medirá todos los índices y, mediante el programa informático, enviará por Internet los datos obtenidos para procesarlos en el servidor. Ahí se realizará la comparación de estos datos con más de un millón de índices diferentes y se le devolverá el resultado, que podrá imprimir si así lo desea. Los informes se presentan en forma de imágenes, gráficos, diagramas y auragramas fáciles de entender que muestran el estado fisiológico de sus órganos y sistemas. Puede comparar los resultados del diagnóstico antes y después de someterse a factores externos, tales como cambios meteorológicos, toma de fármacos, uso de productos de cosmética o alimentos. Así podrá consultar el estado de su organismo diariamente. Realizar el diagnóstico express por la mañana y por la tarde y crear inmediatamente un complejo totalmente personalizado que le protegerá contra virus, bacterias, hongos y parásitos, con el que podrá armonizar los índices bioenergéticos y fortalecer el sistema inmunológico. El dispositivo es fácil de usar y está concebido para uso doméstico. Los datos que se obtienen son muy fáciles de entender, no requieren conocimientos específicos. No cabe duda de que prevenir el problema es más fácil, más barato y más seguro que buscar las vías para solucionarlo, especialmente si se trata de la salud. Este complejo es la solución idónea para los que piensan en su salud, en su tiempo y en su dinero. Business Process Technologies. Nuevas tecnologías para la salud y el bienestar. LifeXper no es un aparato médico y no puede usarse para tal fin ni para diagnosticar enfermedades. Es un dispositivo de medición que sirve para evaluar el estado funcional del organismo y los datos obtenidos son de carácter informativo.